¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Carpe Diem Podcast. El día de hoy queremos volvernos a presentar por si alguno de ustedes que nos esté escuchando es nuevo en este podcast. Antes que nada, mi nombre es Lesslie Martínez y yo soy Aranza Aguilar y pues nosotras somos psicólogas y creo que nos gusta mucho hablar acerca de temas que tienen que ver con psicología y temas que no tienen que ver tanto con la psicología, pero que nos parece importante abordar, ¿no? Que en estos momentos, que en esta época de la vida nos parecen importantes y que muchas veces no hablamos de ellas, ¿no? Entonces, si quieren saber un poquito más acerca de nosotras, de cómo, qué somos, qué no somos... Conocernos, sobre todo. De qué hablamos o qué temas hablamos o podemos llegar a tocar en el podcast, los invitamos a ir al primer capítulo del podcast en donde nos podrán conocer un poquito más y pues escuchar los demás podcasts que ya tenemos por si les interesa. Así es. Bueno, el primer capítulo se llama El Arte de Dudar para que puedan ubicarlo mucho más fácil y pues creo que es el momento de empezar el día de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que es a lo mejor realmente nuevo porque no todos lo conocíamos. O no, no, es más bien es muy conocido, ¿no? Exacto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome del nido vacío, ¿no? Que este se caracteriza o principalmente se presenta en los padres, pero puede presentarse como todo en cualquier persona, ¿no? Bueno, este síndrome, por lo regular, se caracteriza un poco, creo que el nombre lo dice, del nido vacío porque por lo regular son sentimientos que vienen ya sea a la madre o al padre cuando los hijos se van de casa, ¿no? Cuando deciden abrir las alitas y volar y ser libres, independizarse, ser adultos comprometidos e independientes si es que lo podemos llamar así, ¿no? Entonces, creo que es un tema relevante para nuestra sociedad, no solamente para los, a lo mejor, padres de familias que nos están escuchando en este momento, sino también para, pues, aquellas personas que están decidiendo emanciparse, vivir su vida libre, que creo que es importante abordar este tema desde ambas perspectivas, ¿no? Porque muchas veces este síndrome lo hablamos justamente con personas que ya son padres, que son... Sí, que sería como más bien como ayuda a decir, ¿sabes qué? A lo mejor todo lo que puedes llegar a sentir cuando tus hijos se vayan de casa es esto, esto y esto, pero tampoco nos, como hijos, no nos dicen, oye, puede pasar esto con tus papás, ¿no? Así es. Creo que uno de los síntomas característicos del síndrome como tal es como la desesperanza, la tristeza, la desilusión. Final de cuentas, nuestros padres están acostumbrados todo el tiempo a vivir con nosotros, ¿no? A vernos despertar, a vernos irnos a dormir, a hacer nuestros labores día a día, ¿no? Entonces, todos esos sentimientos vienen a abordarse después de que decidimos, a lo mejor, salir totalmente de casa, ¿no? Que es característico en mujeres, pero siento que también le da mucho a los padres, a pesar de que en la sociedad en la que vivimos los padres no muchas veces se encuentran como 100% en el hogar, pero siento que también te duele, de cierta forma, ver a tus hijos partir, hacer como su vida. Y creo que actualmente ya es, pues, es diferente porque a lo mejor los padres antes no se adentraban tanto a la crianza de los hijos, ¿no? Como lo dices, simplemente se iban a trabajar 12 horas al día, llegaban cuando los niños estaban dormidos, y se iban cuando los niños seguían dormidos. Entonces, yo creo que eso ha cambiado un poco. Ahora hay veces que los papás se quedan a trabajar en casa, que las mamás son las que salen. Sin embargo, creo que las mamás siempre van a estar un poco más arraigadas a los hijos sentimentalmente, ¿no? Y el hecho de que alguien como mamá, desde el principio de que nació el niño, fuera la que estaba ahí en constante cuidado con el niño, pues, que genere más esos lazos y ese sentimiento de, a lo mejor, de abandono cuando los hijos salen. Claro, creo que muchas mamás han referido decir que se siente como un vacío, no solamente en espacio, sino... Ajá, ese vacío físico, a lo mejor en el estómago, de saber como que te falta algo, ¿no? Creo que fue en una conferencia, no sé si te acuerdas, de psicología positiva, que nos dio una profesora que nos dijo cuando eres padre, vuelcas tu vida completamente hacia la otra persona, hacia tu hijo. Y de ahí mucho del por qué se desarrolla este síndrome, ¿no? De muchas veces los padres, cuando pasa esto de que el hijo se va de la casa, por lo regular pasa cuando eres hijo único o cuando es un hijo nada más, pero, o cuando es el último hijo el que se va, porque ahí es cuando la casa se queda, pues, solamente para los padres, ¿no? Y esa parte es en donde tú vienes y dices, ok, ¿ahora qué hago, no? Porque a lo mejor tú como papá o como mamá estabas acostumbrado a, a lo mejor, hacerle comer todavía. A tener las camas. Sí, muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor se va a ir y en un punto te quedas como de, ¿y ahora qué voy a hacer, no? O sea, ese vacío ya no nada más quedaría como... En ti, o en el espacio físico. Ajá, sería como todo el tiempo en tu casa, todo el día. ¿Por qué? Pues porque ahí vivían. Y el hecho de que decir, ok, ¿qué hago ahora? Entonces estás perdiendo el sentido de lo que era tu vida, porque a lo mejor tu vida era tu hijo. Como lo dices, todo se vuelca a la otra persona. Y primero él y después yo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es como un poquito saber cómo manejar o cómo llegar a ese punto sin que sea como demasiado doloroso. Así es, creo que también es importante analizar la sociedad en la que vivimos. Creo que se da más comúnmente ver este tipo de síndrome en sociedades que están como acostumbradas o en cierta forma como... Por ejemplo, nosotros como mexicanos, siento que no estamos acostumbrados a dejar ir a nuestros hijos en cierta forma, sino creo que es cada vez más las personas que viven con sus padres, que llevan a la familia, que crecen como todo el tiempo junto con los padres. Sí, es cuestión de culturas, ¿no? Es como compararnos con Estados Unidos. Ahora que estamos muy cerca, en Estados Unidos, niños salen, bueno, adolescentes, salen al mundo, ahora sí que chingale y a ver cómo le haces, ¿no? Porque entras a la universidad y desde que entras a la universidad ya no vives con tus padres y no es de que termines y regreses, es de que terminas y a ver cómo le haces chiquito porque ya tienes una licenciatura, ¿no? Y cuando no se logran quedar en la universidad, 17 o 18 años, ya no viven con sus padres. Sí, ¿no? Creo que prefieres, creo que mi sobrina, que tiene 12, me preguntaba, en Estados Unidos es muy común vivir con tus amigos, ¿no? Y es, pues sí, final de cuentas, si no llegas a ir a la universidad, tienes que hacer un plan. Creo que ya eres el repudiado cuando vives con tus padres. Es como de tienes tanta, a lo mejor 25 y sigues viviendo con tus padres, ¿no? Y es como difícil a veces hablar de que, ay, es que todavía vivo con mis padres. Pero es algo a lo que te tienes que atener, ¿no? Final de cuentas. Ahora, comparado con lo que es México, y lo hablábamos, o lo hablaba yo hace un momento, es decir, hay hijos que ni siquiera se han ido de casa, ¿no? No han tenido la oportunidad, a lo mejor los padres, de vivir este síndrome. Ahora, no solo se viven los padres, creo que también como hijo, separarte de tu vida familiar a veces es difícil, ¿no? Y vuelvo, yo creo que tiene que ver también con la cultura en la que estés inmerso, ¿no? Porque en Estados Unidos no creo que sea de, ay, voy a dejar a mi mamá, ¿no? Es como de, ay, sí, ya me voy, ahí se ven, ¿no? Y aquí yo creo que sí es un poquito más difícil, ¿no? El por qué, porque nos han tenido arraigados a todo lo que es estar en ese ambiente familiar, en ese núcleo familiar, como en algunos puntos, en algunos casos tan muéganos. Claro, justamente hace rato, hablando del libro que estaba leyendo, o bueno, que estoy leyendo, entre la trama son cuatro hijos, y entre la trama habla que el padre muere joven, como a los 53, yo creo. Y entonces los hermanos ya todos vivían en la universidad, se podrían decir, y dejan a cargo al hijo más pequeño de la madre, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto replicado este como patrón a lo largo de la vida? Es como de, bueno, todos nos vamos, pero ya sea el hijo mayor o el hijo menor, tiene que quedarse a cargo de él. Sí, y que mucho antes era como muy común, ¿no? Que, no, tú eres el menor y te tienes que quedar porque tú me tienes que cuidar. Como, ¡ah, chinga! O sea, ya me chingué entonces, ¿no? Creo que tiene que haber un equilibrio por parte de los hijos y por parte de los padres en aprender a soltar, ¿no? En el decir, ¿sabes qué? Sí, sí eres mi hijo, y sí soy tu madre y te amo y lo que quieras, pero sé que eres un ser independiente, ¿no? Que eres un ser humano aparte de mí, ¿no? Muchas veces es como de, ¡ay, me debes la vida! Y yo creo que no te deberías de deber nada. Yo creo que es algún regalo que te dieron, ¿no? Pero no creo que la tengas que deber. Entonces, en el momento en el que tú creas que eres suficientemente independiente para irte de tu casa, pues lo puedes hacer, ¿no? Sí, creo que es muy común culpabilizar al otro por dejarte solo. O sea, por hacerte sentir todo esto. Que es un punto importante, pues, del síndrome, ¿no? Que los padres empiezan a sentir esta soledad y por eso se llama, pues, nido vacío. Ajá, o sea, es como los pajaritos, ¿no? Que dejan volar a sus hijos. Pero siento que es más un periodo de transición en lo que te vas como acostumbrando a que vives una realidad totalmente diferente. Es común ver en algunas madres desarrollar algún tipo de depresión, pero siento que muchas veces es como para manejar la situación, ¿no? Así como de, ¡ah, veme, estoy deprimida y ahora ven conmigo otra vez! Sí, muchas veces es hacerle sentir culpa al otro porque, ¡ay, me estás dejando sola! Sabemos que nos pueden estar escuchando papás como nos pueden estar escuchando hijos, pero yo creo que es importante saberlo, ¿no? Que como papá, no tener que otorgarle culpas a tu hijo que no le corresponden porque se quiera ir, ¿no? Al final, lo vuelvo a repetir, tú y tu hijo son seres independientes y eso yo creo que hay que respetarlo, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Gracias por todo lo que me has dado toda la vida. Gracias por mis estudios, por todo, ¿no? Lo que quieras. Pero ya me voy y no me puedes decir no porque es una decisión que yo como individuo puedo tomar y que si la puedo tomar y lo puedo hacer, me voy a dar el lujo de hacerlo. Sí, ¿no? Creo que muchas veces los papás usan como manipulación, si lo podemos llamar así, es como de, pero es que, ¿dónde vas a dormir? Y es que... ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a cuidar? O ¿quién te va a hacer de comer, no? Es como de, mamá, tengo manos, ¿no? Es muchas veces difícil dejar ir a los hijos y entonces ya le echas el saquito de culpas y empiezas a cargar como, no solo con tus responsabilidades, sino con las de la otra persona, ¿no? Sí, claro, porque al final es como de, ay, creo que si me voy, sí me voy a sentir mal porque, pues, pobrecita o pobrecito, ¿no? Y yo creo que no deberíamos, no nos deberían, ni nadie debería de dar esa carga a la otra persona de decir, ¿sabes qué? Si tú te vas, todo yo, o sea, todo a mí, a lo mejor mi estado anímico va a recaer en ti y a ver cómo le haces. Yo creo que no, yo creo que no tendría que ser así. Por eso, eso es algo que si tus hijos se van a ir de casa o si sabes que lo van a hacer de repente, o un día llegan y, ¿sabes qué, mamá? Me voy a independizar. No hagamos esto, ¿no? Porque yo creo que suficiente, pargamos con nuestras propias culpas y con nuestros propios sentimientos como para que, a lo mejor, tenemos una ilusión enorme de irnos y, oye, esto y el otro. Y vienen y te dicen, no, pero es que, ¿cómo hay? Y todo, ¿no? Entonces yo creo que hasta te podrían llegar a desanimar hasta en un cierto punto. Y por qué yo creo que también te pueden hacer sentir inútil, ¿no? En el sentido de, no, pero si tú no sabes hacer nada, pero si tú no sabes hacer esto. No sé, pero puedo aprender, ¿no? A lo mejor aquí no me gusta, pero pues allá me voy a tener que chingar y lo voy a tener que hacer porque nadie lo va a hacer por mí. Una de las cosas que yo creo que tengo así como mucho es que, o sea, yo lo he pensado, ¿no? Yo si tuviera o llegara a tener hijos, si le dije, ¿sabes qué? Te vas a independizar. ¡Qué bueno que te vas a independizar! Yo creo que es un motivo de estar orgulloso de tu hijo porque sabes que es una persona independiente que no tiene por qué depender de nadie para sobrevivir, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Lograste esto, esto y esto. Así es. Creo que es importante también los estilos de crianza que tenemos o que tienes como padre. O sea, hay padres que sí llegan y requiriminan y te dicen no, es que cómo me vas a dejar sola. Creo que ese tipo de manipulación o chantaje se ve más cuando son hijos únicos y mamás solteras, ¿no? Así como... Claro, porque al final es lo único que has tenido o que tienes que de repente se va y te quedas como de ¡Ah, caray! Ajá, exacto. Ahora sí me quedo solo completamente. Entonces yo creo que una de las cosas pues es eso, ¿no? No tratar de darle culpas al otro para que no se vaya porque el que se vaya tampoco significa que ¡Ay, ya no lo vas a volver a ver nunca en tu vida! O sea, simplemente va a hacer su vida ya sea se case o no se case o sea, se esté yendo porque se casó o se esté yendo porque se quiere ir a vivir a otro país, etc. No va a ser la última vez que lo veas y si se va a ir a vivir a otro país yo creo que la comunicación que se pueda tener va a ser muy importante. Claro, creo que en estos tiempos modernos es súper fácil comunicarte con la otra persona es como más accesible ya tener como una comunicación de país a país y justamente con lo que veníamos hablando acerca de los estilos de crianza hay papás que son los que te empujan ¿no? A decir ¡Ándale! ¡Ve! Que aunque no lo crean estas personas también viven este síndrome, ¿no? A pesar de que siempre estás confiado de decir ¡Sí, vete! Haz tu vida lucha por lo que quieras pues ni modo pártetela pero también pasa con estas personas aunque no lo creamos porque a veces es difícil bueno ¿cómo es que si estás todo el tiempo alentando a tu hijo a hacer una forma diferente? Obviamente también te pega ¿no? porque lo hablábamos es el vacío de ese espacio físico emocional creo que no es lo mismo vivir con tus padres como tal a lo mejor si tienes una pareja de decir bueno me voy a casar pero como no tengo suficiente sustento monetario llevo a mi pareja con mi mamá entonces creo que también viene una serie de repercusiones para ambas personas ¿no? no dejas como vivir este síndrome esta transición que hasta cierto punto es necesario ¿no? mucho se ha dicho acerca de que el sufrimiento como seres humanos no nos gusta sufrir a nadie nos gusta sufrir pero llega a ser algo necesario que si bien el sufrimiento no es algo que disfrutemos para nada es algo que nos viene a traer demasiadas cosas o sea nos viene a enseñar y nos viene a decir a ver te me calmas y de aquí vas a aprender esto, esto y esto y con esas herramientas que te acaba de dar el sufrimiento vas a agarrarte los pantalones y vas a salir a hacer lo que tengas que hacer ¿no? independientemente seas una parte o la otra esta parte del sufrimiento o de sentir este pequeño vacío o muy grande vacío va a hacerte decir ok puedo tolerar esto y aprendí esto ¿no? y no a lo mejor aprendí a ser no tan aprensiva aprendí a soltar aprendí a a lo mejor a valorar porque a lo mejor cuando estuvo aquí jamás lo pude hacer ¿no? y que muchas veces es eso lo que se queda de que híjole es que no hice bien esto o no hice bien aquello y creo que no va por ahí tampoco creo que un punto importante de lo que tomas es no vi lo suficiente por mí como lo hice por la otra persona siento que es más común en mamás solteras en el sentido en el que bueno ya di todo por ti ya hice muchas cosas por ti y nunca volteé a ver lo que a mí me hacía feliz ¿no? a lo mejor buscar una pareja hacer diferentes cosas a lo mejor estudiar aprender un nuevo idioma o sea es ese volcar tu vida completamente hacia la otra persona que justamente cuando se va viene el golpe de realidad de decir ¿y ahora yo qué hago? ajá ¿y dónde estoy? ¿dónde me encuentro? o sea creo que es a veces difícil de identificarlo porque es como de bueno te sientes feliz porque tu hijo se va va a hacer cosas increíbles pero al mismo tiempo sientes como ¿de qué está pasando? ¿no? sientes esa negación de no, no está pasando mi hijo va a regresar cosas así que ahora con las crisis económicas y con las diferentes formas de vivir todo esto también ha ido cambiando ¿no? es más común ver a las personas vivir con su familia o traer a mamá desde otro lado porque por ejemplo hay personas que se van a otro país se establecen allá y luego ya se la hizo y como mamá se queda aquí sola bueno pues vente y entonces ya me voy a hacer cargo de ti y cosas así creo que también es importante como papá va a ponerte a pensar ¿qué es lo que quieres dejarle tú a tu hijo? en el sentido en el que quiero que vea por mí todo el tiempo quiero que sea esta persona que me cuide y que esté conmigo al final creo que los roles en la familia empiezan a modificarse ¿no? que en algún punto del ciclo vital de la familia pues llegan a cambiar todo el tiempo sin embargo me parece que cuando no es necesario hablando de enfermedad o alguna cosa de ese tipo es como pues evidentemente vas a estar ahí ¿no? pero en el momento en el que es como el capricho de decir ay es que no pobrecita de mí llévame contigo es no estar dándole el suficiente espacio espacio o autonomía a tu hijo o hija porque es decir ok ella o él vive con con su pareja y su hijo ¿no? o con su pareja nada más o solo y nunca falta los chistes de la suegra chismosa ¿no? entonces es esa parte de decir ¿sabes qué? tu hijo se casó o no se casó pero ya vive con su pareja desde el momento en el que ellos ya tienen una vida por separado tu núcleo principal tu núcleo familiar principal eres tú y tu esposa o esposa no significa que hagas a un lado a mamá o a papá significa que te estás formando tu propia familia y que ahora tu prioridad es esa familia que tú estás formando no porque le quites prioridad a mamá o a papá porque es el ciclo vital de la vida vas a estar ahí con tu esposa y a lo mejor no sé pero estar como ideando de que ay es que mejor me voy con mi papá porque o que va a venir y ok sí ¿no? pero se va a quedar a vivir una semana y se quedó todo el año ¿no? es esa parte de no ser intrusivos con el espacio de la pareja o de la otra familia ¿no? que en casos necesarios evidentemente se hace pero cuando es como lo decía por capricho creo que ya estás sobrepasando un límite sí claro estás borrando una línea que existe y que debe de estar ahí todo el tiempo sí claro o sea creo que por el miedo a experimentar este este nido vacío estás todo el tiempo sobre la persona ¿no? creo que la comunicación en este aspecto funge de una parte muy importante ¿no? porque muchas veces sabemos que pues los padres son los que te ponen las reglas los límites pero creo que cuando eres adulto eres lo suficientemente capaz para poner tú tus límites y tus reglas ¿no? y no por ser tu mamá o tu papá o tu familia no quieras poner ese límite ¿no? de decir oye mamá ¿sabes qué? yo te quiero mucho yo te agradezco muchas cosas pero déjame vivir mi vida o sea déjame ser yo quien busque nuevas experiencias déjame ser yo quien esté como al tanto de lo que ahora a mí como adulto me corresponde y eso es difícil porque muchas veces lo ven como egoísmo ¿no? de decir ¿por qué eres tan egoísta y solamente piensas en ti ¿no? y aguas y le hables así a tu mamá porque uff ¿no? entonces tampoco se trata de eso pero no hay que tener en la mente que porque nos digan algo así se trata de egoísmo y solamente estoy pensando en mí sí creo que tenemos como muy arraigada la idea de decir son tus padres y se respetan ¿no? es como de ok sí pero yo también soy un adulto capaz de pensar y creo que también merezco respeto y cierta privacidad ¿no? porque así como tenías privacidad dentro de tu casa porque es tu cuarto ¿no? es como tu espacio en donde estás tú ¿por qué no vas a tener esa misma privacidad en tu casa? sí claro entonces como padres yo creo que es algo importante de ver y yo creo que como hijos pues también ¿no? pero muchas veces también esto o parte de este síndrome se dan cuando pues si ya todos los hijos se fueron o el hijo el único hijo que quedaba ya se fue y queda la pareja muchas veces se tiene la idea de que cuando esto pasa o sea muchos años toda la vida de los hijos viviendo con los 20 hijos 4 o 5 o un hijo que tuviste y de repente se va la idea sería regresar a la vida de pareja ¿no? porque muchas veces cuando nacen los hijos esa relación se olvida esa relación queda como de lado y sí tú estás conmigo pero primero está acá la bendición ¿no? entonces la bendición empieza a crecer empieza a ser autónomo y de repente ya se nos fue uno pensaría que este sería el punto en el que la pareja vuelve a formar esos lazos y hacer una pareja ¿no? a disfrutar de nuevo de esos momentos a solas de volver a salir a comer al cine etcétera y muchas veces que me parece un gran error las parejas están juntas por los hijos entonces cuando los hijos de estas parejas se van ¿qué pasa con la relación? así es o sea es como ah pues ya se fue y ya no sí chido ya nos quedamos aquí pero pues no tenemos nada de que hablar no tenemos nada que compartir la neta ya no te quiero y tú no me quieres entonces ¿qué? o sea y puede ser ahí el motivo también de un divorcio o de una separación ¿no? sí que ahora ya lo vemos más común ¿no? después de que se van los hijos como ya no hay relación como no seguiste fortaleciendo esa relación de pareja ahora ven la importancia de tener una pareja bien cimentada o sea a pesar de que tengas los hijos ellos siguen siendo pareja y cuando se van y a experimentar todo esto es como decir bueno ya no tenemos nada que nos ate ya no nos queremos ya no estamos a gusto juntos pues lo único que te queda es separarte ¿no? o aguantarte justamente porque una ya estás viejo o sea ya eres grande que eso tampoco te impide buscar nuevas experiencias y tener nuevas parejas ni nada por el estilo siempre por el camino del bien amigos pero ya es como decir bueno ya estoy viejo ya no quiero ligar ya no quiero esto ya no quiero lo otro pues ni modo me acostumbro a vivir con posa a lo mejor o con mi mujer con mi cónyuge lo que sea pues porque así nos tocó vivir ¿no? y en muchas vuelvo otra vez la cultura creo que es algo importante porque en muchas culturas es de ya se fueron vámonos de viaje ¿no? y vámonos a hacer que esto que cuando iban a ser el pinche chamaco no lo hicimos porque pues nació ¿no? entonces en muchas culturas es la independencia del hijo agarrado de la mano con la independencia de los padres y ya entonces yo creo que es eso lo que también empuja a decir híjole no te puedes ir porque los últimos 20 años que tienes yo estuve ahí viéndote y diciéndote y cuidándote y cuando me quitan esa responsabilidad de las manos ¿con qué te quedas? ¿y ahora qué hago? entonces pierdes un poco el sentido de la vida y es cuando empieza este síndrome como a aparecer más más latente sí claro entonces hay varios síntomas que posee este síndrome y hay algo importante que me gustaría recalcar que este síndrome no es un diagnóstico clínico no es como que llegue si tengo el síndrome de nido vacío sí simplemente se le nombra de esta manera porque son algunos sentimientos o sensaciones que los padres pueden llegar a tener o es cuando los hijos dejan el hogar claro es una conjunción como tal de síntomas que es como para nosotros es más rápido en cierta forma identificarlos aunque tienes el síndrome del nido vacío entonces vamos a llegar por este lado creo que es una manera más fácil de identificar pero como lo decías no obstante no es clínicamente establecido pues tenemos una lista de algunos síntomas que se pueden llegar a tener cuando alguien presencia a este síndrome que sería tristeza profunda que puede desencadenar en depresión en el ejemplo que ponías hace ratito donde mencionabas a una madre soltera es un poco más difícil quizá hasta con la pareja porque se quedó por los hijos pues te peleas un rato pero cuando realmente te quedas sola ¿qué pasa? puede llegar a desencadenar pues sí depresión y que es ahí importante ponernos a pensar en que debemos vivir nuestra soledad también aprenderla y aprender a vivir con ella a vivir contigo o sea a estar contigo y la soledad ¿no? porque muchas veces como no aprendemos a vivir con ella suena cliché y a lo mejor van a decir no mames pero es como de ¿cuándo te diste la oportunidad de ir sentarte a una banca y leer un libro? o ver la gente pasar sin libro sin celular sin nada acuéstate en tu cama viendo al techo un día uno porque yo creo que más de uno nos volvemos locos porque tampoco sabemos estar solos y ese es el gran problema pero el hecho de aprender de querer estar un poco solos con nosotros mismos no solos viendo whatsapp o facebook no solos escuchando música con los audios solos solos aprendiendo qué estamos pensando qué estamos sintiendo porque creo que eso es algo muy importante que nos hace falta realmente saber hay una canción que habla como justamente de esto que es de Café Tacuba que es esa noche que mucho habla de cómo estuvo esperando ella o sea habla de que ella siempre estuvo esperando que terminara con su mujer y dice yo siempre voy a estar aquí para estar contigo y te habla tu novia la soledad yo creo que es importante tener una mejor relación con nuestra soledad y con nosotros mismos de decir la soledad me ha dado un poco esa capacidad de conocerme a mí mismo y decir yo soy esto esto y esto y puedo tolerar esto, esto y esto pero esto no porque me conozco claro creo que en la soledad llega a notarse qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de ti o sea es como decir ok soy obstinado pero no me gusta ser obstinado o a lo mejor no sé soy muy criticón porque no solamente con las otras personas sino me critico mucho a mí mismo y esta apertura de conocerte de reconocerte como tal como persona creo que es sumamente importante y que muchas veces al no aprender al tener como esa soledad latente obviamente el síndrome te va a atacar quieras o no porque como estás tan acostumbrado como lo decíamos a vivir por la otra persona y mucho más cuando te fijas en ti y mucho más cuando no cuando es una mamá porque que es mamá dedicada ¿no? porque llega llega el hijo y ya es hijo 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 ¿no? a lo mejor antes te ibas y te hacías el manicure antes ibas y te hacías el pedicure o te ibas y te ibas a pintar el cabello ¿no? y ahora ya ni eso para ti puedes hacer entonces creo que si los hijos son los hijos pero también tienes que estar bien tú para que ellos puedan estarlo si no pues no sirve de nada ¿no? ajá nada más hablamos de algo y nos extendemos como verdólaga pero a ver otro síntoma muy importante bueno otro síntoma pues justamente es que se siente esa melancolía ¿no? que se viene a desglosar de la tristeza y de la soledad que se va sintiendo a lo largo de los síntomas que pues se van teniendo ¿no? como del proceso ajá y como lo comentábamos el sentido de la vida llega a perderse un poco porque nos quedamos con las manos vacías que yo creo que eso es algo que pues no nos debería de pasar ¿no? que siempre tendríamos dicen por ahí y me gusta mucho decirlo no pongas todos tus huevos en la misma canasta ¿no? que yo creo que pues es algo importante si no vuelques tu sentido de vida a una persona cuando todavía puedes hacer muchas otras cosas ¿no? por ejemplo yo tengo una amiga que tiene alrededor de 40 su hija igual tiene como 20, 22 más o menos y se fue a vivir con su novia y entonces dijo bueno ahora que no está ¿qué haré yo con mi vida? y es disfrutarlo a lo mejor deja de disfrutarla como que se conoció a ella hizo una licenciatura va por la siguiente o sea es como de bueno ya no tengo estas oportunidades pero vamos a verle el lado bueno y voy a hacer estas cosas que siempre quise hacer y que no había podido ¿no? sí claro alguna otra podría ser que existe también crisis de identidad que es lo que hablábamos de ok ya se fue y quién soy yo ahora después de 20 años que estuve como a lo mejor con los ojos cerrados porque pues tenía a la bendición creciendo aquí y pues también podría enfrentarse vulnerabilidad y ansiedad ¿no? sabemos que pues ansiedad nos puede dar en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida pero cuando son ya síndromes o trastornos se presenta de manera muchísimo más porque creo que también es importante ponernos a pensar acerca de las personas que viven violencia como todo el tiempo ¿no? en el sentido en el que como eres la madre y quieres tener siempre a tus pollitos cerca porque cualquier cosa podría sí claro te da como un miedo que les vaya a pasar algo ajá exacto porque no te tienen a ti estás en hiper alerta de decir ok y ahora que ya no los tengo bajo mi cobijo ¿qué voy a hacer? sí es como antes antes esperaba que llegara del antro a las 2 de la mañana y no podía dormir hasta las 2 de la mañana pero pues ahora ya no va a llegar a dormir a tu casa y si llega del antro a las 5 de la mañana a su departamento pues ya es su bronca sí es su pedo ya no es el tuyo entonces creo que es esa parte un poquito de empezar a ir soltando y que si aún no llegan a tener este nido vacío y que saben que en algún momento pues yo creo que es ir trabajando todas estas áreas de nuestra vida para que en el momento en el que nos vengan y nos digan ya me voy no nos agarren como en curva ¿no? y decir ok y tengamos las suficientes herramientas como hijos y como padres para afrontar pues este suceso de la vida esta crisis como tal o sea porque viene a ser una crisis totalmente viene a sacudirte y decir a ver despierta y ve que es lo que está pasando con tu vida responsabilízate de todo o sea tanto hijo como padre y de decir bueno tengo una nueva oportunidad se ha abierto una nueva ventana vamos a tomarlo ¿no? y creo que es importante volver a recalcar esto de si eres padre no eches la culpa amigos es importante porque muchas veces en vez de vivir tú como adulto joven tranquilo de decir bueno mis padres están contentos orgullosos porque estoy independizándome es como de híjole creo que la cagué exacto y mi mamá cómo estará ahí entonces todo el tiempo es estarte preocupando como por el otro claro que siempre se va a tener la preocupación o sea son tus padres y son tus hijos y se va a tener la preocupación pero una cosa es la preocupación por amor y otra es la preocupación por culpa o por dependencia como tal ¿no? porque muchas veces como padres dependes de tus hijos de decir es que si tú no vives yo no soy feliz y es importante aprender a soltar todo eso creo que en facebook vino mucho un corto que habla como sobre el cordón umbilical ah sí que o sea advertó como toda la transición de y ahora que estás muerto y tiene cuarenta y tantos y el cordón umbilical ahí sigue pegado entonces y es esa parte también de la sobreprotección lo que muchas veces no nos deja ser adultos a lo mejor felices no deja tus felices autosuficientes ¿no? de que te vas aunque sea el caso contrario y tú no te vas tus papás te están corriendo pero el cordóncito umbilical ahí lo tuviste pegadito pegadito hasta los cuarenta ¿qué haces? ¿no? yo creo que también o sea no simplemente es para padres también creo que tenemos como hijos mucho como que reflexionar ¿no? acerca de la independencia que podamos o dependencia que podamos tener hacia nuestros padres o viceversa exacto creo que es importante también planearlo ¿no? así como decir bueno tengo tanto tiempo para irme de casa ¿sabes qué mamá? mi plan es esto, esto, esto y esto así como tú como quiero que tú te prepares yo también me voy a preparar para que la separación se viva de la mejor manera posible exacto porque muchas veces sí el golpe de decir ¿qué es lo que está pasando? es tan fuerte que viene a mover todo todo ¿no? entonces es importante buscar ayuda cuando este síndrome se vuelve patológico o recurrente en cierta forma sobre todo hablando en la depresión y la ansiedad ¿no? al final de cuentas es un trastorno a veces difícil de manejar pero creo que nada es imposible siempre hay hay formas de hacerlo y creo que acercarte a un especialista de la salud mental siempre va a ser el mejor recurso ¿no? es como de ok mi hijo me acaba de decir que en un año se va ¿qué puedo hacer? en un año en un mes o en un mes ¿no? en un año todavía lo puedes procesar bueno mi hijo me dijo en un mes que se va ¿qué hago con todo esto que estoy sintiendo? y creo que el especialista de la salud mental es el más indicado para llevarte por un camino correcto para que todos estos sentimientos se puedan manejar de una mejor manera ¿no? porque lo sabemos en México no tenemos como mucho la cultura de la regulación emocional entonces cuando todos estos síntomas estallan a veces es difícil manejarlos o identificarlos ¿no? porque a veces los dejamos como pasar por alto y esto se vuelve más grave si lo podemos como llamar así y que es importante tratarlo ¿no? o sea creo que el especialista de la salud mental siempre va a estar ahí como el guía como el que te va a ayudar a encontrar ciertas respuestas y que también va a ayudar a manejarte de una mejor manera como persona sí claro creo que es importante esta parte de decir ok a lo mejor yo puedo hacer esta transición sola o solo pero si no es así lo comentábamos en el episodio pasado o antepasado no me acuerdo pero es decir ok tengo la posibilidad de decir ok puedo ir al psicólogo puedo tener esa ayuda extra que me pueda a lo mejor brindar algunas herramientas y eso estaría increíble claro creo que es importante reconocerlo saberlo creo que es un tema muy curioso en cierta forma porque muchas veces los padres no alcanzan a identificar como tal que están como pasando por este proceso de transición porque esto es un proceso es parte de un ciclo de la vida yo creo que muchas veces no nos preparan para esto como padres como padres no nos preparan para decir ¿sabes qué? tu hijo se va a ir son tus o sea salieron de ti pero no te pertenecen exacto están aquí para que formes algo que a lo mejor tú quieras no sé los cuides veas por ellos mientras a lo mejor no son independientes pero no son tuyos y van a tener que salir en algún momento a la vida real y a perderse a encontrarse a darse de choques y lo que quieras porque lo vuelvo a repetir son seres son individuos y tienen su individualidad ¿no? así es creo que lo hemos hablado muchas veces en pareja de decir bueno no son una sola persona como pareja ¿no? pasa exactamente igual con la familia no son la misma persona creo que debes dejar que experimente debes dejar que vaya a atreverse a vivir la vida sí que viva exacto y por su cuenta con sus herramientas con su conocimiento con lo que pueda exacto y creo que un consejo muy grande para los padres si es que hay padres escuchándonos es que es mejor cuando le das la seguridad a tu hijo de que puede hacerlo de que va a lograrlo a de estar diciendo no no puedes como estarle recriminando ciertas cosas en el sentido en el que oye no sabes ni cocinar ni nada amigos existe youtube hay muchas herramientas para poder hacerlo existe también la comida a domicilio aunque no les guste pero creo que es importante yo creo que es aprender más bien a ser autosuficiente ¿no? al decir lo comentábamos hace ratito no sé cocinar pero pues si quiero sobrevivir tengo que hacer algo algo tengo que hacer o sea como dices o pedir a domicilio o que te hartas también o lo que sea que tengas que hacer pero pues algo tienes que tragar porque pues no te vas a morir entonces es esa a lo mejor ese instinto de supervivencia el que te va a decir yo puedo ¿no? y hacer las cosas y a lo mejor hasta como papá o como mamá vas a salir sorprendido porque órale este cabrón si pudo hacer esto ¿no? exacto entonces yo creo que es algo que de independencia se trata es admirable ¿no? no cualquiera agarra y dice sabes que ya me voy voy a trabajar duro y voy a hacer esto esto y esto ¿no? y yo creo que una de las partes fundamentales es aceptarlo y decir ¿sabes que sí? te apoyo y aunque me va a doler mucho aquí están las puertas abiertas de tu casa o no sé ¿no? o sea eso ya es el choro que cada quien le quieren meter a su hijo pero pues creo que es parte de exacto creo que ha sido muy enriquecedor todo esto el día de hoy esperamos que les esté como gustando el contenido igual saben que bienvenidos a nuestras redes sociales las puertas siempre están abiertas para que puedan comentar sugerirnos cualquier cosa decirnos cualquier cosa y entonces pues los esperamos por allá y pues recuerden que estamos en Facebook y en Instagram y donde sean los que nos estén escuchando estamos en Spotify y en YouTube y pues creo que eso sería todo por el día de hoy nos vemos la siguiente semana bye y